Sí, nos vamos contentos, nos vamos con los tres puntos, veníamos trabajando durante la semana para esto y bueno, se logró el objetivo, ¿no? Creo que nos vamos todos contentos y ahora a pensar en el otro equipo que es Altiplano, un equipo muy fuerte y ahora a seguir trabajando durante toda la semana para afrontar bien ese partido, ¿no? Altiplano empató con Texán. Sí, estuvimos atentos bien a ese partido y a la hora que han jugado de Mocaba es difícil, ¿no? El sol es matador y bueno, creo que también jugó en contra de ellos, pero acá es otra historia y ojalá nos vaya bien el domingo y llevarnos igual los tres puntos, ¿no? Para conseguir los objetivos que nos hemos trazado. Y bueno, aquí, ¿vas a dedicarnos el gol o no vas a dedicarnos? Sete sincero. Claro, el gol siempre es fruto del equipo y ojalá sea para mí, ¿no? Entonces yo te prometo que sí te dedico el gol y bueno, ojalá se dé pronto y bueno, seguir trabajando para eso.